La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina también tiene sus desvíos. ¿Ah sí? ¿Cuál vamos a ver hoy? Entonces, ¿qué desvío vamos a ver hoy? El desvío de la derecha. Entonces, para el secreto de belleza de hoy. Hoy sí, estoy deseando porque quiero aplicarlo para poner más tersa mi piel. Por ejemplo, hoy tenemos las cosas son como son, sino serían de otra forma. Las cosas son como son, sino serían de otra forma. Y eso quiere decir que uno no se puede pelear tanto con lo que le toca vivir. Tiene que aceptar, primero porque lo ha hecho. Y si no le conviene mucho cómo le están pasando las cosas, pues tiene el libán. El psicoanálisis. Le recordamos el número de teléfono. Es el 91-55-96-436. 91-55-96-436. ¿Y qué pueden hacer ahí? Cambiar. Una manera. Cambiar. Además, el psicoanálisis es una cosa solamente llegar a llamar al psicoanalista y pedir una cita y ya es el primer cambio. Ya es una primera apertura porque cuando uno llama al psicoanalista ya en algo, en él, está decidido a modificarse. Pero hoy en día que hay tantas redes sociales, pasamos tanto tiempo enganchados a internet y ya los móviles casi nos quitan la mirada hacia las personas. La gente, cuando va al psicoanalista, ¿cómo llega? ¿Llega motivado por ese deseo de cambio o llega porque le duele ese chinito que tiene en el zapato y desde hace un montón de tiempo y al final, pues ya venga, vamos, sí, voy? Sí, se suele ser así. Uno dice que está dispuesto a cambiar cuando ya no soporta la situación en la cual está. Pero el cambio tendría que ser siempre. Uno tendría que estar dispuesto a la modificación siempre porque si no se atasca. Se atasca siempre en repetir las mismas actitudes, la idea de que uno es así, entonces hace las cosas porque uno es así. ¿Estás diciendo, Clemaus, que la mayoría de las personas no estamos utilizando la inteligencia que tenemos? Exactamente, exactamente. Es muy fuerte. Porque la inteligencia primero se hace hablando, se hace con otros y es un trabajo, como todo en el ser humano. Es decir, que el niño cuando nace tiene que trabajar para aprender el idioma, su idioma materno, para aprender a andar, para aprender a comer. Miren las madres cuánto tiempo pasan para enseñar a comer al niño con la cuchara, después con el tenedor. Es un trabajo, es un trabajo eso de ir aprendiendo a hacer cosas que antes no ha sido. Y luego sentimos que ya lo tenemos todo aprendido y que hay que ver qué torpe que soy. Claro, porque también no es torpe, sino que es porque está previsto que uno aprenda hasta tal nivel. La aprenda para tener una profesión principalmente y una vez que tiene la profesión, pues se detiene el aprendizaje. O incluso uno no puede llegar a frenar el aprendizaje, porque aprendizaje hay siempre. Pero ¿cómo uno conoce el mundo? ¿Cómo uno construye las preguntas? Porque en muchas ocasiones uno se queda solo en la experiencia que tiene o la que ve en los medios de comunicación, en las películas, en el cine. Pero la historia de la humanidad es mucho más que eso que uno ve a su alrededor. Claro, que la historia se aprende en los libros, pero yo creo que incluso con las mismas cosas que tenemos actualmente a nuestro alrededor, a nuestro alcance, poder modificar un poco nuestra manera de verlo, de escuchar, ya eso, podemos aprender un montón de las vidas ajenas. Pero la educación que hemos tenido, no todo el mundo, pero muchas personas nos educamos con el no, no hagas eso, no hagas eso, ten cuidado. Coartándote los impulsos, coartándote la investigación, no veas esas películas, no digas esas palabras, no hagas no sé qué, no hagas no sé cuánto, no seas malo, no seas bueno, no te vayas para allá. O sea, es como una educación que no te permite, o te permite ser un rebelde en el sentido que diga, pues sí quiero hacer y me salto la valla, o te quedas en esa prohibición y el mundo no lo conoces. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas, 91 55 96 436. Llámanos. Es muy difícil aceptar esas prohibiciones todo el tiempo. Todo el tiempo y sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, que haya reglas, está toda nuestra vida apuntada y gestionada por reglas. Y entonces, frente a las reglas, tenemos varias actitudes. Hay los que se someten a las reglas e intentan aplicarlas y eso es su regla, aplicar las reglas. Entonces, claro, también eso es como un encarcelamiento. Cuando las reglas son las reglas establecidas y muy poco tienen que ver con reglas realmente humanas. Porque el ser humano no es esa cosa que nos van contando. El ser humano tiene un montón de posibilidades a su disposición. Entonces, cuando vemos la gente que vive encarcelada y que casi todos vivimos un poco encarcelados. Después hay los escritores, los que escriben, los lectores. Pueden abrirse puertas. Bueno, y los escritores, en su escritura, nos muestran en cada libro, o nos deberían mostrar en cada libro, distintas formas de vivir. Es decir, que no hay solo una forma de vivir y que tu vida sea esa, sino que tu vida puede ser varias vidas. Pueden ser como varios... ¿Cómo va a ser lo mismo con vivir con Pepito que vivir con fulanito o hacer tal... Bueno, pero esos son los buenos escritores. Los buenos escritores es lo que pueden llegar como el hombre escritor que puede hablar en voz de una mujer y realmente fabricar a una mujer en su libro. Entonces, no el buen escritor es capaz de fabricar diferentes personajes, diferentes maneras de pensar. Y eso, que son puertas. Pero hay que encontrar a los buenos escritores. ¿Y cómo uno llega a los buenos escritores? Porque está todo muy mediatizado. Incluso también ha habido censura a nivel de las lecturas. Es muy fácil que te recomienden una novela romántica si eres una mujer. Más que si te recomienden un libro de misterio o de asesinatos. ¿Quieres abrir una nueva sección? Recomendamos una lectura para nuestros oyentes. Podríamos hacer eso. Los libros de poesía son una fuente excelente. Además, la poesía es una cosa que también está censurada en el sentido que todos los niños, cuando estábamos en el cole, que nos enseñaron poesías, nos parecía alucinante. Era una cosa que atrae mucho a los niños la poesía. ¿Por qué? Incluso porque abre un mundo que no existe en la realidad. Entonces, es una manera de escaparse. Pero muchas personas se han quedado en la poesía romántica. En el simple hecho de... Porque además, es que lo vemos en las redes sociales o muchas veces los tipos te lo mandan en los mensajitos. Eres una amapola que llega como una ola en el mar que hace a mis brazos. Muera, qué bonito. Y ahí se lo acaba de inventar. Pero yo creo que en el cole se les escapan. Digo que hay poesías que llegan a los niños que son maravillosas. No solamente... ¿Y qué hay que hacer para que eso no muera? ¿Qué hay que hacer para que esos niños, cuando lleguen a los adultos, lleguen a esos libros de poesía que van a construir una sexualidad diferente? Exacto. Eso es... Pero es que después hay muchos prejuicios. La poesía no la entiendo. Me resulta difícil leer poesía. Pero que ya hemos dicho que a las mujeres no hay que entenderlas. Ah, ¿la poesía y a las mujeres es lo mismo? Casi igual. Casi igual. Es una propuesta abierta. Ajá. Pero irracional. Irracional. Diferente. Diferente a lo racional. Claro. Pero después también hace una lectura, ¿no? Porque el poeta hace una lectura de una realidad que no existe. Pero es que la vida en que vamos a vivir tampoco existe. Claro. Es que hay una falsa creencia de que las cosas existen ya y tu destino ya está escrito y tú solo tienes que dejarte llevar y que... Claro, el día de mañana no está hecho. Para nadie. Lo tenemos que hacer. Y además, la vida de Clemón de Lourdes no está hecha. No, no, ni la tuya, Elena. Por eso, pero tenemos que hacerla para conocerla. Claro, cómo nos vamos a despertar mañana, cómo vamos a ir al trabajo, no tenemos por qué repetir los mismos gestos. Tenemos que, ¿no? Podemos abrir en nuevas maneras. Pero aunque sea para probar, para probar, ¿no? Levantarse así muy temprano. Mira, mañana te dejo ser Elena Trujilla. Y yo seré Clemón de Lourdes. No, pero creo que eso tampoco se trata, ¿no? Porque cada uno, porque tú tienes un imaginario que no tiene nada que ver con el mío. Entonces, cada una, hay cosas para Elena que Elena está para fabricarlas y que no tiene nada que ver con lo que Clemón puede llegar a hacer. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Y eso llevado a la pareja o a las amigas, es decir, esas relaciones estrechas entre las personas que a veces uno quiere pensar como el otro o entender al otro o definirlo. Lo que estábamos diciendo antes, que nuestras vidas no existen. Frente a otras personas queremos que existan, queremos estar más sujetos a algo. Bueno, pero yo creo que también porque frente a los cambios surge la envidia y los celos. Y entonces para tapar eso, porque son sentimientos que no sabemos manejar, porque son sentimientos ahí que nos dominan, entonces queremos mantener esa cosa igual que ayer. ¿De qué se tiene envidia y celos? ¿De que te vaya mejor? ¿De que se vea bonita? Que el otro pueda llegar a hacer algo que yo no puedo, por ejemplo. No, pero es que entonces tienes la ayuda. Sí, sí, está bien eso, claro. Llamar al psicoanalista, 9155-96536. Sí, de acuerdo, pero que el poder ver que el otro es diferente a uno y poder pedir ayuda, como tú dices, si puede conseguir algo. Pero la envidia era lo más primitivo, era antes de la diferenciación. Que sí, que estaría muy bien, pero ahí interviene que voy a tener que decir gracias, voy a tener que agradecer. Y que uno primero lo que quiere es poder hacerlo solo. Pero eso es falta de educación. No, no es falta de educación, porque mucha gente sabe que con los otros podemos hacer mucho más que solo. Pero es un gran narcisismo, es una cosa también infantil, el niño, no, déjame que lo hago yo, déjame que lo hago yo. Lo quiere probar, lo quiere hacer él y lo quiere hacer solo, para no tener que agradecer. Por tanto, un adulto sería aquella persona que es capaz de entender la importancia de lo social, de incorporar lo social a su vida. Y lo social incluye pactos. Incluye pactos. Y cada vez que nosotros, que nos consideramos... Pero ¿qué quiere decir pactar? Pactar quiere decir que si esto es mío, o esta parte es mía y yo me ocupo de ella, esa parte es tuya y tú te ocupas de ella. O que esta es mi pareja y hay ciertos pactos que regulan las relaciones. Que si no tengo pactos, no es posible relacionarse. Bueno, pero los pactos se hacen de manera inconsciente. Por supuesto. Que no es, como digo, como un contrato. Sino que hay cosas que uno no puede hablar con una persona porque entonces interrumpe la relación. Cada relación es distinta. Son los pactos inconscientes que sostienen las relaciones. Pero si uno no tolera los pactos, o como antes decía, quieren que sea de una manera determinada, que él sea a su imagen o semejanza, es un niño todavía, aunque tenga 50 años. O es una niña, en el sentido de que está todavía sostenida bajo el brazo de su mamá. Todavía no ha conocido el mundo, todavía no ha salido de casa, aunque tenga 50 años. Sí, sí, la edad es la edad del cuerpo, vamos a decir, pero la edad después de nuestros hechos, la edad de nuestros hechos, de lo que vamos haciendo por la vida, eso ya tiene una edad diferente. Por eso que también hay gente que tiene 70 años y es más joven que uno de 20. A nosotros nos gustaría que los testimonios de las personas que nos escriben también nos hablen de cómo viven ellos, su edad. Porque hay muchas personas de 70 años, 75 años, 68 años, que viven su juventud y tienen que compartirlo. Porque hay muchos otros que viven acosados por esa edad cronológica y que no se permiten esa juventud que tienen. Claro, porque una cosa es que no pueda seguir haciendo lo mismo que hacía con el cuerpo cuando tenía 20, 30 años. Pero otra cosa es toda la inteligencia que he ganado gracias al trabajo que he hecho a lo largo de todos estos años. Hay profesionales que llegan a los 50, 60 años que tienen una visión de la empresa donde trabajan, una visión impresionante que abarca un montón de lugares. Y que porque sienten su cuerpo viejo entonces no se dan cuenta que esa inteligencia que han ido construyendo tiene más valor que los 50, 60 años. Porque no somos un coche que pase los años y la chapa se resquebraje y el coche... No, el cuerpo es el sostén que hay que cuidar y que biológicamente es importante. Pero lo importante del humano no envejece, que es el deseo, el alma, el psiquismo, el aparato que genera la energía de nuestra vida. Y eso no envejece, va ganando experiencia, va ganando esa posibilidad de abarcar caminos diferentes, de ver las cosas de otro punto de vista diferente. Que también con los años uno a veces se da esas libertades porque ya ha cambiado algo a través de la experiencia y uno dice, mira, antes no me permití esto y ahora sí me lo voy a permitir. Pero claro, tienen que alimentar esa juventud y separarte de ese DNI, de ese carnet de identidad, de ese documento que te recuerda a unos años determinados. Pero es para otras cosas, no para la vida de las personas. Ok, bueno, hemos terminado para hoy. Seguimos la próxima. Hasta prontito. Buenas noches. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.